Hola mis amperios, ya está aquí ENERGIC Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos ¿Os acordáis del capítulo anterior? Un entrenamiento básico Nos dicen que vamos a ascender Bueno, cositas así Nos llevan a Gutai Por lo visto a acabar con una especie de rebelión o algo por el estilo Misiones no tenemos más, ¿verdad? No, pero eso es perfecto Y bueno, vamos para allá Lo curioso de este juego Como el Final Fantasy VII ¿Cómo se llamaba? El Dear George Cerberus Dear George Cerberus Sí, creo que se llamaba así Te utilizas a Vincent Es que es de los pocos Final Fantasy en el que juegas con un solo personaje No antes suelen ir por grupos Bastante curiosetes Muy pintorescos Parece que se la va a dar, pero no... Y cuando se la da a Zack no la usa porque se la usa en todo momento, un poco más se la utiliza para cortar el pan también ¿Sabéis cuando saltáis en la piscina que os tiráis? Saltáis, hacéis una cosa muy extraña y caéis en bomba que es súper ridículo Bien, pues ese tío solamente para ir hacia adelante ha dado tres volteretas Igual deberíamos aprender todos de él Vale, vale Vale Esto... Esto... Que era mucho más dinámico según va avanzando porque sinceramente... Hace muchos años que lo jugué, pero... Yo me acuerdo de un combate al final del juego que sinceramente inspira a convertirse en un héroe Le dices, tú tengo que salvarlo Pero eso ya lo veremos, es una gran sorpresa Que no buena, eh Pero bueno, la cosa es que por ejemplo en el Final Fantasy Dissidia, el de peleas Que mezcla a todos los personajes... Desde todos los Final Fantasy, del 1 al... Del 1 al 14... No, del 1 al 13 Sí, hasta Lime Pues... Es un sistema de peleas que está muy bien organizado, da gusto jugarlo Sinceramente, puedes interactuar con el entorno, correr por las paredes, rebotar de los muros Está más que bien Sinceramente, para ser de PSP fue lo mejorcito que se pudo hacer Y si no llego a tener aquí... El PM es para lanzarles magia... ¿Cómo va esta mierda? ¿Me como un pollazo o qué? Vale, perfecto Pues el Dissidia... Sinceramente es un juego que deberían hacer una adaptación para la Play 3 o la Play 4, pero... Lo dejaron bastante abandonado Incluso metiendo personajes del Kingdom Hearts o algo así, porque... O de... A ver, es que es Final Fantasy Dissidia, estamos claros Pero podrían sacar un juego de Square Enix, parecido al Dissidia En el que incluyan personajes de todos los juegos de Square Enix Valkyria Profile El Final Fantasy, el Dragon Quest ¿El Dragon Quest es de Square Enix, verdad? Sí Sí, sí, sí Y sería muy interesante Y no tendrían que hacer mucho más Aparte de lo que ya tenía Dissidia Tenías dos botones de ataque Que eran más que suficientes Un botón de interacción con el escenario El salto Defenderse Objetivo Y eso teniendo Un joystick menos Y dos botones menos Que un mando de la Play normal Vamos, que yo creo que Con lo que hay Se podría hacer mucho Y bueno, tengo que Matar tantos soldados como pueda Por lo visto Para conseguir no sé cuántas estrellas Vamos, para impresionar a Blazar Se llamaba, ¿no? Vale, puedo esquivar en el momento En cualquier momento Aunque esté recibiendo ataques Eso es interesante Soma ¿Qué es el Soma? No lo sé Y este muro parece algo extraño Seguro que tengo que volver después Lo que te digo es que lo hacen para que Es una misión sencilla Pero te hacen ir y venir Para que parezca más larga Morirte, pelotillo Ay, ay, esquivando Joder Esas son las biodraminas Que tienen aquí el equilibrio a tope Estoy seguro de que Zack Se mete un par de pirulas Antes de salir al campo Porque esas energías Ni yo, ¿eh? Es una que joder Lo interesante es que como duran poquito Le dan como Más realismo Al hecho de que supone que eres un puto Un dios De la verno ¿Qué pasa? Que... Vale Me gustaría Vale No tengo muy claro Que es el Soma ese Que conseguí antes Así que, bueno Ah, mira, aquí está Restablece PH Ok Perfecto Y ya está Solamente era esa mierda Es que iba en un momento Y se iba Maravilloso No sé qué necesidad había De utilizar una puerta Que hace más escándalo Que su puta madre Sí, estoy seguro Van aumentando los combos Y todo Le da... Le da vida al juego Perfecto Porque mientras más avanza Más enemigos Están fratas En el mismo tiempo Que... Como todo el mundo sabe A los que jugamos Juegos de acción Nos encantan Los ejércitos de enemigos Como aquel... Aquella parte En Kingdom Hearts 2 En las que te enfrentas A mil sin corazón No, eran mil o diez mil A diez mil sin corazón Y se te hacen pocos Porque claro, a ver Son un diez mil sin corazón Pero a unas alturas del juego En las que ya eres un dios Pues... Joder Es realista el hecho De que no te duren Ni media mierda Pero... Quieren... Esos combates de ejércitos Yo creo que los van a implementar En el Kingdom Hearts 3 Viendo los vídeos Y estas cosas Porque... Es algo que Todo el mundo ha guardado Antes de esa pelea Para tenerla ahí Para agarrar y decir Joder, me apetece Agarrar y acabar con un puto ejército Y te metes ahí Y los revientas a todos En el Bird I Sleep El de la PSP El Kingdom Hearts Sinceramente También había Bastantes enemigos Que eso Puede agradecer Porque A mi por lo menos Me gusta cuando En un juego Te haces suficientemente fuerte Que Los enemigos aparezcan A montones Porque claro Agarras y de repente Vale, cura nivel 2 ¿Qué me quieres hacer con esto? Bien Estás enfrentándote ahí A A 4 enemigos Los derrotas Aparecen otros 4 Los vuelves a derrotar Eso es aburrido Se agarra y te ponen A 100 de un solo golpe Y tienes que estar Esquivando Pegando Que muestre un poquito De habilidad Eso Eso gusta Eso No hay a quien No se la ponga dura Hablo de hombres Porque Siempre Siempre Pasa la misma La carga Buscar otro camino ¿Ese coge Estaba ahí antes? Hola No me acuerdo Cómo funciona esta mierda Sinceramente No sé Si hay algún factor O algo por el estilo Que indique Cuando Va a aparecer Lo de las Lo de la ruleta Pero bueno Bien Más objetos Súper útiles Vamos a ver Eh Vale Vale Puedo utilizar esta puerta Que cojones Acaba de pasar Bueno Y la cosa sea Por ejemplo En este juego Ya me dirás Tú Aquí hay 200 enemigos Y vienen De 3 en 3 De 4 en 4 Pues tú A ver Lo lógico Es que si Yo soy un Jefe de una organización Cuando yo soy el dueño De una organización Y de repente Pues Mis soldados Están siendo aniquilados Por un subnormal Con una espada Sabes Que ellos tienen Metralleras Y de todo Igual Llámame loco Pero envío A todo el puto ejército A la vez Sí, ¿verdad? Bien A mí me hace gracia Porque os acordáis Que al principio Él está Hacía falta Esta escena Seguro que no gritaban Ni nada Mientras los matabas Bueno, pues eso No me acuerdo Qué cojones Estaba diciendo Vale Envío a 200 enemigos A la vez ¿Sabes? Vamos a ver Cojones Es un tío Que está aniquilando A todo mi puto ejército Igual se merece Mi máxima atención Bien Parece que va a pasar Algo interesante Un ataque final Se va a volver Loquísimo Perfecto Dos estrellas Para el máximo Vale Seguir adelante Eliminar a otros enemigos Por favor Obviamente Soy un soldado Los soldados No tienen remordimientos Y me faltaba El puto cofre He hecho en falta Un Vale Pausa Nada El mapa este Pero en pequeño Vamos a ver Voy a empezar Desde el principio Y así no No hay fallo Le doy a todo Lo que parezca Sospechoso Y ya está Dificulta ninguna Eso seguro Para ser un tío Tan rarito Tiene una espada Demasiado normal Como se nota Que es para que Después utilice La del otro Un arma en el suelo Puedo cogerla O algo ¿Para qué? Vale Aquí estoy Hay papeles de serio Por todas Putas partes ¿Qué cojones? Puñetas Viene esto Tío De repente Seguro que salen Con otros Tres amigos Suyos Claro que sí Joder Es tan lógico Es tan lógico Coste de PM 0 Qué habilidad más interesante Tengo que acostumbrarme A utilizar esas cosas Que aparecen al vestirlo Porque Perfecto O sea que Vale Es maravilloso Mientras más enemigos Derroto Más aparecen Perfecto Bien Pues Vale Será por el otro lado Y otra vez Que me olvido De qué cojones Estaba contando Vale 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 Sí Se me olvidó Porque no era importante Por este lado Sí ¿No? Me cago en Tu puta madre Y seguro que tengo que volver a dar el rodeo En vez de poder pasar por ahí Este juego está bien hecho En la historia Porque por mucho que Quien juega este juego Es porque ya ha jugado a los otros Final Fantasy Y sabe lo que va a pasar Tienen la decencia De no De no hacerte spoiler ¿Dónde cojones estoy llegando, macho? Vale Perfecto Porque a ver Yo me imagino que Todo el mundo sabe ya Cómo acaba este juego Cómo acaba el Out of Final Fantasy VII Todas esas mierdas Son Ahí Aquí a Square Enix Bueno, a Squaresoft de aquella Se le fue Hicieron un juegazo ¿Vale? Y la historia Brutal No sé quién fue Al que se le ocurrió esa pasada Ni el guionista Ni nada Pero Mis respetos ¿Qué pasa? Que Por mucho que sea una Sacada de polla De juego Siempre te queda ahí Las ganas de Joder, tío Tenía que haberte dado la opción De cambiar el final O algo Pero bueno Es que de aquella Tampoco era muy No se hacía de muchas esas cosas De poner finales alternativos Esas mierdas Eso ya Fue apareciendo más adelante Por ejemplo Con el ¿Cómo se llamaba? Dragonsang ¿Se llamaba? Un juego en el que Eras una especie de jinete De dragones Y tenía No sé si 16 finales Diferentes Y era súper jodido De desbloquearlos todos Había uno en el que Te volvías un héroe Otro que Matabas a todo el mundo Y pasa Creo que era el Drakensang Juego no era complicado Lo complicado era que Los requisitos para desbloquear ciertos que finales Eran un poco descabellados Teniendo en cuenta La dificultad del juego Solo que era lo mismo todo el tiempo Matar ejércitos de gente Montarse en el dragón Como el Dynasty Warriors Parecido al Dynasty Warriors Pero con un dragón Eso El Dynasty Warriors Es un juego que Claro A la gente que estamos acostumbrados A los videojuegos Tiene un valor Mediocre Como mucho Está bien Pero es un juego Que juegas una vez Juegas a uno Y has jugado a todos Pero sin embargo Mi padre Que tiene ya sus 40 y tantos años Vamos a respetar su Intimidad Vio el Joder Madre mía Si es que soy imbécil Se me olvida Joder Da igual El juego del que está hablando El que te enfrenta a ejércitos Dynasty Warriors Cojones Dios Que cojones me pasa en la cabeza Vio el Dynasty Warriors Le encantaba Incluso lo llevo a jugar Lo intento El hecho de Que con un solo personaje Acabe con ejércitos Y ejércitos Y ejércitos Eso A él le gusta Le hace sentir Poderoso ¿Qué pasa? Que el Dynasty Warriors Tiene la jugabilidad limitada Tirando una puta mierda Haces Un poco más Y todo el tiempo lo mismo Pero literal Agarras Y es que Bueno Es como aquí Ahora mismo en los combates Estoy dándole todo el tiempo a X Porque Andar intercalando Entre magias Y ataques No me merece la pena De momento Tengo muy pocos ataques Muy pocas magias Entonces Bueno No sé Si los combates Son aleatorios O están ya puestos Para que más o menos En estas zonas Haya combates Porque No sé Podrían ser aleatorios No me molestaría ¿Qué cojones ha venido eso? Pero Yo que sé Es que El hecho de que De repente Vayas por un sitio Te aparezcan Vayas por otro Te aparezcan también Justo como Como que está muy predeterminado Le falta ese toque De sorpresa Dices tú Joder Ahí me voy a encontrar Con un enemigo Que igual me estoy equivocando Y en realidad Si que es verdad Que Es aleatorio Y por ejemplo Las escaleras Simple y llanamente No se puede Para combates sencillos Como estos El que te toquen Estas basuras No son Podría parecer Que son la gran cosa Pero aparte Para regenerar Algunos puntitos De PM y de PH Y poco más En realidad Eso no te sirve De mucho Hasta los jefes Poco Otro accesorio Joder Aretes Magia más 5 Perfecto Yo no uso magia No me gusta Me gusta la magia ¿Vale? De hecho Soy el primero En coger magos En los juegos de MMO Y mierdas por el estilo Pero En estos juegos En los que utilizas Una espada Me la pone bien dura El hecho de utilizar La espada Y ser súper fuerte Llevamos años negociando Y como no ceden A las negociaciones Voy a reventarlos a palos Es más o menos Lo que dice el mensaje O la fuente Vas a romperla Dame Es una fuente Es una fuente Esa es una invocación Leviathan De hecho Lo más gracioso Es que en el Final Fantasy VIII Leviathan Tienes que sacárselo En el Final Fantasy VIII Podías robar magias Porque las magias No venían Incluidas Las podías encontrar Por ahí O podías robárselas A los enemigos Y lo más gracioso Era que Para conseguir ciertas invocaciones Tenías que robarle Una magia desconocida A ciertos jefes finales Y claro A veces Si no lo sabes Lo de robar magias A los enemigos A veces te da un poco Por el culo Y no lo haces Y yo por ejemplo Hasta la tercera vez Que jugué Me faltaban siempre Un par de Invocaciones Mínimo Pero bueno También en el Final Fantasy VIII En realidad el Final Fantasy VIII No era complicado Teniendo en cuenta Que podías Ok Que podías Utilizar el ataque final De cada personaje Prácticamente en todos los combates Solo tienes que dejar A uno medio muerto Puedes dejarlo a todos Medio muertos Pero siempre podías Tener la mala suerte De que el enemigo Empezara atacando Y te matase Contener a uno Era más que suficiente Te ponías ahí a A A A Skwal Que era el protagonista ¿A dónde cojones vas? Macho No he guardado todavía Y ya está Era solo esa mierda Si no llego a ver la estatua Si no llego a ver la estatua No pasa nada Voy a coger el cofre Antes de guardar Pues eso El Final Fantasy VIII Fue uno de mis Final Fantasy Favoritos en historia Al final es un poco meh Comparado con Por ejemplo Yo que sé El final del X Pero la historia Como evolucionan los personajes Es Rico nudo Ya que bueno El protagonista es un poquito Un poquito Antisocial Así como No sé Un puto borde De la vida Y al final Del juego Es como Sigo siendo un puto borde Pero en realidad Tengo mi corazoncito Vamos a guardar Y si no recuerdo mal Aquí hay un jefe Bueno si Primero no me Eh Si seguro que hay un jefe Caño es Yuffie Vale Claro es que Vale Yuffie Es un Una ninja Vale Igual me enfrento ahora a ella No me acuerdo sinceramente Pero No voy a contar nada Porque Si juego el Final Fantasy VII Es como hacer un spoiler De la polla Puedes recibir los puñetazos De la niña Anda mira Es que ni te toca La niña es un poco imbécil No sé Y si En vez de ser Zack Es No sé Cualquier otro puto ser humano Y dice Hostia Una niña que quiere atacarme Y por miedo Le pegan un tiro Porque El ser humano es así El ser humano cuando tiene miedo Se saca la polla Y empieza a disparar Para todas partes No vaya a ser Que lo desconocido pueda Ayudarte o no Nah La gente es imbécil No pasa nada Mira que sombras Que mal hechas están Que guay Yo me quejo eh Pero me encanta este juego Es Me la pone bien dura De hecho Zack De los Final Fantasy Es mi personaje favorito Mira que Gitana El del Final Fantasy IX Tiene Tiene ahí su Su encanto Pero es que este tío Es la polla Y ya está Sabes ¿Por qué no? Contra dos Uno no Dos Y ya está Y me matan Fijo Creo recordar La primera vez que jugué Que estos tíos Me sacudían Súper fuerte Estoy atacando por la espalda Tiene crítico Vale La clave es esa Atacar por la espalda Perfecto La clave es atacar Yo les esquive A mi que la meto con los huevos Por encima lo esquive de puta madre ¿Sabes? No en plan Yo lo esquive No En plan de Joder Pues sin querer Pero ponle el momento justo ¿Sabes? Oh Sube de nivel Chao Y cura nivel 3 ¿Por qué solo subo cura? Sí Y es que Vale que Es la que utilizo Porque Me hacen daño Pero ¿Qué cojones? Oh Sefirot A ver si hace un ataque Wow Nunca me acuerdo Lo que es esta basura Es como una foto ¿Sabes? Te pongo una foto Inspiradora Octacor Tenido el 4 8 ataques normales Está bien Estos ataques normales Totalmente gratuitos Sin repercusión ¿Te vas a morir o qué? Ya está Ah pues No son tan difíciles Igual Cuando jugué la primera vez Era un poco imbécil yo Mira como mueve la cabeza Todo el tiempo Como si tuviese espasmos Ah no Mira es que Es un fallo Le tiembla Cinco minutos Para la detonación Y la cría de antes A este se la Le come los huevos ¿Sabes? Como cae ¿Qué haces negro? Vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo El problema es que Cuando acabé el otro combate Acabé con poca vida Y no me curé Porque dije yo ¿Para qué? ¿Qué cojones pasa macho? Yo ya no me acuerdo De nada Vale igual Voy a caerme la boca Un mes Igual así Le pita la cabeza Siente un hormigueo En la nuca Siente como un bigote Le roja ahí Mira Un detrás de la oreja Y ahora te va a salvar a un jeal No me digas más Con la puta espada Que no iba a utilizar La he utilizado Para salvarte El culo negro Qué poético ¿Verdad? He utilizado la espada Que no quiero utilizar Para que se gasta Es un normal Un poquito ¿Sabes? Por eso es que No sé Tú no te puedes reparar Si te arrancan un puto brazo O sí No sé En este mundo Todo es posible De nada Son como super amigos ¿Verdad? Como si se fueran a besar De un momento a otro Yo cada vez que juego Este juego Espero un morreo ahí Como gay Que les guste a los dos Porque a este juego Lo que le falta es romance Hmm A todo un destacamento Hombre Por falta me has visto Mira qué pelo Este pelo es de protagonista Chaval Ese pelo no Ese pelo es de imbécil De malo De película Y creo que no eres el malo Aquí ni nada Pero Mira el pelo de Angel El pelo de Angel Es como de personaje secundario Que nunca va a llegar a nada No sé yo Brazal de fuego Toma ya Sephiroth nos espera Sephiroth Sephiroth El héroe del soldado Sephiroth Sí tío Sephiroth Sí verdad Sephiroth es El mayor héroe de todos Y ya está ¿Sabes? Los otros dos se han marchado Tío ¿Qué han tardado? 20 segundos Ni eso Pero da igual Vamos a Vamos a Vamos a exagerar un poquillo ¿Qué cojones está pasando? ¿Por qué cojones Ninguno de ellos Ha enterado de que este tío Está peleando solo Contra tres tíos? Y lo más importante ¿Por qué no dices Angel Eh No sé Utiliza esa voz Que tienen todos los seres humanos Que te he escuchado Utilizarla en los vídeos ¿Sabes? Pide ayuda negro Ya está Ah vale Lo que pasa es que Estaba peleando también Contra dos Ahora dirás algo así como Marchaos vosotros Yo los entretengo No tenéis móviles Ni nada ¿Sabes? No puedes decir Sephiroth ¿Y si vienes? Son dos tío De un espadazo Deberías aburrirles El puto canal ¿Y vosotros qué? Voy a ayudar Angel ¿Sabes? Son dos Yo he derrotado tres Él ha derrotado otros dos ¿Qué va a pasar? ¿Qué cojones va a pasar? Vas a llegar Y va a estar Más vivo que la bestia Y bueno Vamos ya Más que de sobra Creo que es un buen momento Para hacerlo aquí Ha sido interesante Intenso Divertido Educativo Así que Bueno Ahora pues Un besito ¡Suscríbete al canal!